Tráfico, colas, viajes eternos… ¿Quién no ha soñado alguna vez en teletransportarse a la playa? Hoy te cuento lo que dice la ciencia sobre el teletransporte. El teletransporte es un clásico de las películas de ciencia ficción, como por ejemplo Star Trek o La Mosca. Y la verdad es que en el cine es muy fácil. ¿De verdad que no teníamos una playa? Pero en la realidad… Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es eso del teletransporte? Pues como puedes imaginar consiste en llevar nuestros cuerpos serranos de un sitio a otro sin mover un dedo, sin sudar vamos, lo cual parece muy obvio. Pero no lo es, porque la ciencia propone diferentes formas de teletransportarnos. La primera es moviéndonos a velocidad infinita, la segunda acercando infinitamente dos puntos distantes y la tercera creando una copia de nosotros mismos en destino. El más próximo a hacerse realidad es curiosamente este último. Usando las propiedades cuánticas de la materia es posible copiar el estado cuántico de una partícula a cualquier distancia. Se mide el estado cuántico del cuerpo en origen, se envía a destino y allí se reconstruye. Es como hacer una mudanza como el de Ikea, pero sin camión ni cajas de cartón. En destino tendríamos una copia idéntica, pero eso implicaría destrozar el estado cuántico del original. ¿Eso es teletransporte? Bueno, de alguna manera sí, ya que estás creando un clon en tu lugar preferido del universo. Y lo mejor de todo es que esto ya se ha hecho. Este tipo de teletransporte es ya una realidad, pero a escala atómica. El primer teletransporte se hizo en la Universidad de Innsbruck, donde se teletransportó con éxito un fotón. Me refiero a la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético, no una foto muy chula, como ésta, por ejemplo. Si esto no te ha impresionado, ni el experimento ni la foto, tranquilo, porque la cosa continúa. En 2004 se consiguió teletransportar un átomo de berilio y a día de hoy se ha conseguido ya teletransportar grandes moléculas de miles de átomos. Estamos de acuerdo, a ti los átomos te importan poco, tú lo que quieres es una máquina de esas en Mediamarkt para humanos y en oferta, claro. La batería siempre se descarga y la recepción no es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! Pues habrá que esperar un poco, en realidad mucho más todavía, porque las dificultades técnicas son enormes. El ser humano está formado por 10 helado 28 átomos, cuyos estados cuánticos habría que medir. Almacenar y enviar a destino toda esta información por un método tradicional, por cable vamos, es una cosa que suena hoy imposible. Estamos hablando, por poco que ocupe la información de cada átomo de varios trillones de petabytes. Así que, independientemente de donde esté tu rincón favorito del universo, con la tecnología actual, esta información tardaría... ¿Qué hora es? Varios miles de veces la edad del universo en llegar a su destino. Además, habría que hacerlo en un perfecto vacío para evitar la destrucción del estado cuántico, es decir, para evitar la decoherencia. Y también tendríamos que tener en cuenta el principio de incertidumbre de Heisenberg, entre otras cosas. No, no este Heisenberg, no, el otro, el científico. Y lo peor de todo es que aún queda la pregunta inevitable. ¿Copiando todos nuestros átomos estamos copiándonos exactamente? ¿Qué papel juega la conciencia, los recuerdos, los sentimientos? Y es que a veces el todo es más que la suma de las partes. Yo, teniendo en cuenta que además el proceso requiere de forma inevitable la destrucción del estado inicial, es decir, del yo de toda la vida, pues no sé tú, pero yo prefiero ir en metro. Pero que no me decaiga el ánimo, porque los científicos no se quedan ahí. ¿Qué les parece eso de acercar infinitamente dos puntos lejanos? Pues esto es algo de lo que ya hemos hablado en otros vídeos. Sí, los agujeros de gusano. Por lo que se sabe, es teóricamente posible crear agujeros de gusano planos que conecten dos puntos recónditos del universo, de forma que puedas viajar de un extremo a otro en tiempo cero. Vale, esto requiere de materia exótica, un tipo de materia de masa negativa o energía negativa que genere una gravedad repulsiva. Pero esto ya es algo que se ha visto en el laboratorio, por ejemplo, en el efecto Casimir. Encontrarse un día por la calle un agujero de gusano sería como ver una ventana a otro mundo. En realidad no sería sino un atajo que conecta de forma inmediata dos puntos distantes del espacio-tiempo. Ah sí, por supuesto, en este caso también estarías viajando en el tiempo. Otra forma posible de acercar dos puntos lejanos a distancia cero es por medio de hoyos de vacío. Esta forma es aún más esotérica e hipotética, pero bueno, soñar es gratis. Según esta hipótesis, los límites del universo podrían estar unidos a un punto de dimensión cero que conecta cada región del universo a través del vacío. Si así fuera, todas las regiones del universo estarían indirectamente conectadas y por lo tanto sería posible ir instantáneamente de una a otra. Ya les dije cosas de científicos. Si esto tampoco te ha convencido, te entiendo. No desesperes, tengo una más, viajar a velocidad infinita. Esto suena muy bien, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que no suena nada fácil. Recordarás que según la relatividad es imposible superar la velocidad de la luz, ¿verdad? Pero bueno, a los científicos les pagan por pensar cosas y a veces estas cosas son buenas. A veces. Una posibilidad también muy hipotética sería modificar el estado del vacío. La velocidad de la luz depende de las constantes dieléctricas del vacío. Se han propuesto hipotéticamente formas de modificar estas constantes para que la velocidad de la luz sea mayor, lo cual podría permitir en ciertos casos viajes instantáneos. ¿Sigues vivo? Pues agárrate que aún hay más, porque dado que el universo puede ser mucho más rico de lo que siquiera podemos imaginar, cada posible extensión de nuestro universo hará una vía para poder teletransportarnos. Es el caso de las dimensiones extra. Como ocurre en la película Interestelar, si hubiera una quinta dimensión quizás podríamos desplazarnos por ella de modo que saltemos miles de años luz en nuestras cuatro dimensiones en un abrir y cerrar de ojos. Con un simple paso en una hipotética quinta dimensión podríamos quizás recorrer distancias intergalácticas. Algo extensible también a los universos paralelos y demás teorías donde nuestra realidad no es más que parte de una realidad mayor. Hoy en día el teletransporte parece otro de esos sueños de la humanidad que son irrealizables, pero eso no quiere decir que de pronto nos encontremos con un nuevo descubrimiento que lo haga posible. Hasta que no se entendió cómo funcionaba el sonido y la electricidad, no se pudo inventar el teléfono. O hace sólo cuatro siglos aún se creía que la Tierra era plana. ¿Verdad que no es descabellado pensar que lo que hoy son conjeturas en un futuro se puedan convertir en realidad? Pensadlo. Si tienen curiosidad por saber más movidas chungas de esto del teletransporte y el entrelazamiento cuántico, les espero con más vídeos de cuántica en mi canal secundario, date un blog. Hasta el próximo vídeo.